¿Qué pasa camaleones? Solamente faltan 10 días para Serra Marela. En el capítulo de hoy os voy a contar cuáles son mis objetivos y previsiones para finalizar la carrera. Os voy a dar unos pequeños trucos para los que seáis novatos como yo, que sepáis más o menos el tiempo estimado que podéis invertir en una ultra como esta y además para acabar os voy a anunciar todos los integrantes del equipo que vamos a Serra Marela y otros amigos que también se han apuntado a esta aventura. Quedaos para ver el vídeo y acompañarme en este entrenamiento. ¡Venga vamos! ¡Gracias! 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 Objetivo número uno. El mas evidente de todos. Acabar la carrera, ser finisher y volver a casa con la medalla colgada. Objetivo número 2 Ser finisher está muy bien Pero hacerlo sin sufrimiento O por lo menos dignamente Está claro que sufrir se va a sufrir No estoy acostumbrado a estas distancias Lo voy a pasar muy mal Pero bueno, la idea es entrenar duro Como estoy haciendo hoy Como he hecho todos estos meses atrás Y poder acabar la carrera dignamente Objetivo número 3 Pasarlo bien Sin ninguna duda Disfrutar de esta experiencia Va a ser brutal La aventura que vamos a vivir El hecho de que me acompañen amigos Desde toda España Desde Inglaterra Que va a venir Sigar Va a ser alucinante Es una experiencia única Porque ya no es solo Toda la experiencia de debutar en un Skymarathon Sino que hacerlo con gente Que tiene prácticamente tus mismos intereses Gente con la que te llevas genial Hablas a diario Y nada Que deciros Es que va a ser una aventura fantástica Van a ser unas risas constantes Así que Nada El equipo que hemos preparado Para Sierra Madera Sea como sea Aunque lleguemos cojos Vamos a llegar Con una sonrisa De oreja a oreja Eso lo tengo más que asegurado Dicho esto La idea que tenemos Es hacer todo el recorrido Más o menos juntos Está claro que en 48 kilómetros Unos habrá momentos Que se adelanten un poco Otros que se retrasen Pues por cualquier motivo Pero la idea es ir Todo el trayecto Más o menos juntos Y llegar a la meta a la vez Disfrutar de esta experiencia Y a todos Y los que tienen más experiencia Ayudarnos a los que tenemos menos Los que corren más Pues también Aportar ese granito de arena Y ayudar a que todos Consigamos el objetivo Ya que no solamente yo Estoy debutando En un skate maraton También lo va a hacer Sigal También lo hace Ángel Lo hace Álvaro Y... Y ya ¡Gracias! 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 Si voy a irme pronto a mi casa Y si voy a acabar Si lo voy a hacer debajo De esas siete horas y media O por encima Escribirme ahí En los comentarios Y os leo ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué os parece El pedazo de cartel Que se ha currado Mi compañero Mon Del canal Globero Records Como veis Es uno de los integrantes Del equipo Los otros miembros Son Sigal Del canal Sigal Running José Enrique Del canal del Castillo Trail Ángel Del canal Correr para Vivir Mejor Y Álvaro Del canal de la Libre Runners Todos estos Vamos a participar Y a correr juntos Nos hemos inscrito como equipo En la competición Vamos a competir como Liebres Espartanas Y nada Aparte de Nosotros seis Vamos a correr también Con nosotros Rafi Que es la pareja De José Enrique Ella se ha apuntado A la modalidad Del trail largo Son 33 kilómetros También nos va a acompañar Mi compañero de aventuras De aquí De Salvaterra Juan Que los que seguís el canal Ya la conoceréis Porque me ha acompañado En otros entrenamientos Como el de los Mil metros positivos Y también La última novedad Y que nos va a acompañar A última hora Se ha apuntado Al trail largo También Al de los 33 kilómetros Es José Diz Un instagramer De aquí De Galicia Compañero Le voy a conocer Allí en Serra Amarela Y finalmente Ha decidido Apuntarse Me ha costado Convencerle Pero a última hora Se ha apuntado Así que Espero darle un abrazo Y hacer unos kilómetros Ahí también con él Pues nada amigos Hasta aquí El vídeo de hoy Solo quiero daros Las gracias Por estar ahí Al otro lado Apoyando al canal Suscribiros Lo que no os lo habéis hecho Que ya sabéis Que para los youtubers Eso nos da la vida Os mando también Saludos De todo el equipo Que vamos a ir A Serra Amarela Y nada No queda nada No queda nada Nos vemos En Serra Amarela ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!